Bienvenidos un día más al Rincón de Isma. Hoy vamos a hablar sobre Laravel Genesis, un paquete de Laravel que prepara tu aplicación para que use las nuevas herramientas que se presentaron de Laravel, como Laravel Folio y Laravel Vault. Además usa Laravel Breeze para añadir autenticación a tu aplicación. ¿Quieres ver cómo instalarlo y crear tu primer proyecto? Pues no te pierdas este vídeo. Lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto de Laravel, para eso Composer Create Project Laravel Laravel y vamos a llamarlo Genesis. Esto va a descargar un proyecto de Laravel vacío y le va a dar el nombre de Genesis. Bien, ya lo tenemos, vamos a entrar dentro de la carpeta Genesis y bueno, aquí tenemos la estructura de carpetas de un proyecto de Laravel. Si ahora lo ejecutamos, la HP Artisan Serve y nos dirigimos a nuestro navegador, tenemos el proyecto totalmente vacío de Laravel. Una vez tengamos Laravel instalado, vamos a irnos a el repositorio de Genesis, os lo voy a dejar en la descripción, el cual nos indica bueno, que vamos a tener estos paquetes ya instalados, Tywin CSS, Alpine, Laravel, LifeWire, Folio y Volt, que son nuevos. Si tenéis en mi canal un vídeo explicando exactamente qué hace Folio y que hace Volt, os lo recomiendo. Y bueno, vamos a comenzar instalando Genesis. Vamos a copiar este bloque de código que tenemos por aquí y nos dirigimos al terminal y lo pegamos. Bien, está instalando todo lo necesario y al final hará el npm install y el rundev para generar todas las vistas de Genesis. Bien, una vez veamos que ha compilado el npm rundev, si nos dirigimos a nuestra aplicación y actualizamos, vemos como ya tenemos el paquete de Genesis instalado. Vamos a abrir nuestro proyecto en Visual Studio. Bien, ahora tendríamos que entrar en el environment y actualizar las variables de conexión de nuestra base de datos para poder hacer lo siguiente. PHP, Artisan, Migrate y en mi caso voy a poner Fresh porque esa base de datos seguramente ya esté con información, así que la reseteo y creo las migraciones nuevas. Esto que va a hacer? Bueno, pues que si ahora nos dirigimos a Genesis y aquí tenemos crear nueva cuenta, puedo crear una cuenta Ismael, Ismael.example.com y la password. Confirmamos la password y aquí lo tenemos. Tenemos el dashboard y un LearnMon, que esto lo que hace es leer un Markdown del Readme de Genesis. Pero veis, ya tenemos aquí una parte administrativa o mejor dicho privada de nuestra aplicación de Genesis. También tenemos incluso el edit profile donde podemos actualizar el perfil, actualizar la contraseña o incluso borrar la cuenta. Además Genesis también incluye el modo oscuro y el modo claro. Así que lo tenéis ya automáticamente aquí, pero ahora vamos a ver cómo crear nuevas páginas o incluso cómo esas páginas poder hacer que sean privadas. Entonces vamos a ello, vamos al Visual Studio y como tenemos folio instalado nos vamos directamente a recursos, pistas y páginas. Vamos a crear aquí una nueva carpeta llamada por ejemplo About y dentro de About vamos a crear un index.blade.php. Aquí vamos a crear un h1 que sea About. Vamos a guardar y vamos a ver qué pasa. Si yo ahora me dirijo aquí a la URL y escribo About ya estaría funcionando esa vista sin tener que crear nada y que lo vamos a comprobar aquí en nuestras rutas web.php. Como veis sólo tenemos la de la home para que redivija de la home a la barra y nada más. Tenemos la de autenticación, de verificación de email, de logout, etcétera. Pero no tenemos la de About. Lo mismo, vamos a crear otra por ejemplo, de Work y dentro de Works vamos a poner aquí un index.blade.php y lo mismo h1 works. Si ahora venimos la URL y escribimos Works, bueno pues ahí lo tenemos, Works, About y la normal. Pero cómo podríamos hacer, no? Porque hemos visto que tenemos una vista llamada Dashboard y esa vista Dashboard, si yo pongo aquí barra Dashboard me pide el login, en cambio en la de About no me pide nada, no? Bueno, pues es muy sencillo. Si nos dirigimos a la vista de Dashboard vemos cómo estamos utilizando aquí y Folio y Volt, vale? Vamos a coger todo esto de aquí y en el index.blade de About vamos a ponerlo justo encima, vale? Esto lo que va a hacer es que el name vamos a llamar lo que sea About, vale? Para que siga el nombre que habíamos dado a la ruta, pero vamos a añadirle un middleware, ese middleware lo que nos está diciendo es que además tiene que estar autenticado, vale? Entonces si yo ahora recargo la página automáticamente me manda a entrar con el usuario. Si ahora no sé si era Ismael o Ismael, creo que era Ismael y ahora la contraseña, creo que es esta, aquí está, perfecto, vale? Podríamos embeberla ahí dentro, vale? Como embebemos este About? Bueno, pues si nos dirigimos al Dashboard vemos que aquí tenemos un layout y este layout tendríamos que ponerlo también aquí, vale? Y aquí donde pone Volt Dashboard, aquí justo es donde tendríamos que poner este H1, este H1, copiamos lo que hagamos aquí y ya estaría, vale? Este header lo podemos cambiar porque este es el header del About, bueno, podemos ponerlo aquí directamente, esto de aquí lo podemos quitar, vamos a poner aquí un About. Vale? Si ahora guardamos, vamos a la URL de About, aquí lo tenemos, veis? About. Bien, aquí en el navegador no tenemos esta URL, ¿cómo añadiríamos aquí por ejemplo el About? Bueno, pues nos vamos a Vistas, Componentes, We, Nav.Blade y aquí tenemos los NavLink, vale? Aquí podríamos crear uno nuevo, vamos a copiar el de Learn More y vamos a duplicarlo para que sea el de About, por ejemplo, About y ponemos aquí a la ruta About, si actualizamos, aquí lo tenemos, además, no sé si se aprecia en el vídeo, pero cuando estamos en la ruta Dashboard se queda marcado, en la de Learn More se queda marcado y en la de About ya también se queda marcado. Y lo bueno es que estamos utilizando Tailwind, así que podríamos irnos a la librería de Flowbyte de Tailwind CSS, copiar esta card, nos dirigimos a nuestro código, la pegamos aquí, vamos a formatearla bien y cuando actualicemos aquí en Génesis, ahí tenemos la card. Como podéis apreciar, Laravel Génesis es un paquete sumamente potente, ya que de un plumazo te permite instalar las últimas tecnologías que fueron presentadas en el Laracón de este año. Además de tener Laravel Folio y Laravel Ball, incluye Laravel Brice para poder tener un método de autenticación básico pero potente para comenzar a programar tu próxima aplicación. Y hasta aquí el vídeo de hoy, recuerda, si no estás suscrito, dale al botoncito de suscribir y a la campanita para que YouTube te avise de nuevo contenido de este canal. Y déjame en los comentarios si vas a utilizar Laravel Génesis en tu próximo proyecto. Nos vemos un día más aquí en el Rincón de Isma. ¡Gracias!